Bueno, hoy vamos a hacer un video para mostrarles el nuevo juguetico que tenemos aquí, el nuevo juguetico para el canal Pero te voy a confesarle algo, ya lo abrí, soy demasiado fiebrudo y ya lo abrí, perdón Pero después dije, concha, les voy a hacer un unboxing explicando cuál va a ser el nuevo juguetico para mis videos Pero bueno, me quedaron algunas cajitas, igual se los voy a mostrar, no la he probado, eso sí, me voy a explicar Qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que hay aquí adentro, la nueva niña para el canal Después salimos a probarlo a la calle a ver qué tal el sonido, el audio y cómo es la muñequita que tengo aquí Empezamos Bueno, realmente lo que tengo aquí es la nueva GoPro, la GoPro 10 que salió hace aproximadamente un mes y medio Y bueno, decidí comprarla porque entre las cámaras de buena calidad y lo mejor en cámaras y lo más cómodo Vamos a decir que es una GoPro, que es una cámara de acción, pero realmente como la han incorporado muchos accesorios a partir de las últimas anteriores Entonces sirve para bloquear, entonces es una cámara pequeña, es una cámara compacta, es una cámara que puedes meter bajo el agua Es una cámara que está muy bien, de verdad, súper bien Esta última graba 5K, entonces vamos a mostrar qué fue lo que compré Yo anteriormente grababa con mi iPhone, que es el que está ahí atrás grabándome Grabo en realidad con mi teléfono y con el iPhone 11 Pro Max Pero no es porque grabe mal, de verdad el teléfono tiene una calidad increíble, los videos salen muy bien, la nitidez todo Pero quiero algo por la comodidad, ¿por qué? Porque yo a veces estoy grabando con el iPhone, entonces si quiero subir una historia y estar en tengo que desconectarle el micrófono Tengo que desconectarle todo como un trabajo más fastidioso, o sea, me gasta la batería demasiado rápido Entonces así tengo la cámara y solamente lo dedico para los videos Y aparte con más baterías adicionales, me sirve mejor que usar mi teléfono Gracias a mí me puedo dar la oportunidad Y entonces bueno, vamos a mostrarle la niña que tenemos aquí Vamos a abrir la caja, que ya está abierta Hay que hacer el paro Vamos a empezar, vamos a hacerle al Jolori ya, como les dije Y bueno, compré esta niñita adicional Que la van viendo ahí, que es una batería para la GoPro 10 Porque las baterías si las tienes que comprar para la GoPro 10 Pero aparte de esto, compré, se los muestro Esto que me viene con otra batería Que es un cargador para las baterías Entonces sería, o sea, es súper brutal Porque así puedo cargar dos baterías al mismo tiempo Y tener repuesto a la hora de que esté viajando De que tenga, estoy en la calle Y él trae su cable USB Lo único que no trae es como, como se le dice, el cochinito Pero bueno, eso tú lo compras aparte para que lo cargue Y bueno, aquí está súper bien, ves Esta es de GoPro, ahí tiene la marquita de GoPro Para tener repuesto Tenemos dos baterías por aquí, más su cargador Otra cosa que compré, vamos a ir mostrando El MediaMock Aquí lo ven, ¿qué es el MediaMock? Esto dice que es de la 9, pero adaptable a la 10 Por lo menos el MediaMock, sí Ajá, es direccional, le puedes meter un micrófono Tiene 3.5 para una entrada Tiene HDMI, tiene USB USB-C Y no es resistente al agua Acá va a destacar que cuando tú tienes esto puesto en la cámara No puedes sumergirla Porque si no, adiós MediaMock Adiós GoPro, adiós todo La GoPro la puedes sumergir normalmente Pero con este aparatico no Esto lo que te ayuda es para tener un mejor sonido Muchos accesorios tiene GoPro Dentro de la página de GoPro Tiene para adaptar una pantalla Que no hace falta, me parece a mí Porque ya la GoPro tiene una pantalla incorporada en la parte de adelante Tiene para ponerle como una linterna Para la hora si quieres grabar de nocturno Pero bueno, este es el MediaMock, se lo voy a mostrar Es este que está aquí Es este aparatico No sé si lo ven Esta, esta es la parte del micrófono Y bueno, aquí introduces la GoPro Luego lo veremos Cierras tú Y tiene aquí las entradas Como les dije Las entradas que les estoy diciendo Que es para otro micrófono Si le quieres adaptar un micrófono mejor a la cámara Para el puerto USB-C Y el HDMI Esto aparte viene con este cosito Que es el cortaviento Como cuando estás grabando Cuando hay viento y todas esas cosas Usas esto para tratar de cortar el viento Igual como les dije Les puedes adaptar un mejor micrófono a la GoPro Para que así tengas un mejor sonido Si que no tienes problema por eso Pero bueno, vamos a probarlo ahora Con esto a ver que tal es el audio Luego cuando lo suba el video Y bueno, mira la niña Lo más bello de todo Vamos a probarlo La GoPro 10 Vale, que belleza 23 megapíxeles en fotos Como les dije 5.3K 4K Puede sumergirla 10 metros Y lo que ya más o menos varía De la GoPro 9 Es que tiene un procesador GP2 Y la GoPro 9 tiene un procesador GP1 No quiere decir que este es más rápido con los fotogramas Es súper más veloz Esta sí la abrí Pero la había abierto Entonces súper marginal Yo en relación Era por aquí Literalmente así Bueno, así más o menos Ajá, ahí está Ya está abierta Todo esto es falacia Pero bueno, no importa Ella viene con su estuchito Lo vamos a sacar por a ver Con su estuchito de GoPro Súper fino Súper bonito Donde te puedes trasladar tu GoPro Tranquilamente Y cómodo Porque bueno Es cómodo realmente Se la abrimos No viene así Como se la voy a mostrar Porque ya boté en la parte de adentro Pero bueno Los accesorios Que en realidad vienen Entonces vamos a ir mostrándole Los accesorios que trae Esto Trae La base Que es para Realmente Vamos a usar esta caja Como base Más o menos Para este alto Esto es para poner la GoPro Para grabarte Es extensible Pero este es el que trae pequeño Y tiene unos imanes Donde puedes tú Tranquilamente Poner la GoPro aquí Hay uno súper más grande Pero no lo compré Porque me parece Que este está bien Porque la GoPro En realidad tú te grabas Directamente así Y te ves perfectamente Se trae esto Con el kick Trae Esto De GoPro Y es lo que yo les decía De la basecita Por lo menos Si tú te vas a poner La GoPro En este caso Aquí Tiene la basecita Esta directamente Para insertarla Aquí Trae Su batería Que como vemos La batería de GoPro Trae Una memoria Micro SD Pero este es de 32 GB Y en realidad Yo tengo que comprar Una mejor Porque esta de 32 GB Me parece que es muy poquito Trae su cable USB También Para cargarla directamente La GoPro Y no solamente Porque puedes cargarla directamente Y bueno lo mejor La niña La belleza La muñeca La nueva bebé Para el canal Esto si no lo hice Pero lo voy a hacer Bueno la diferencia Con la GoPro Nueva de acuerdo Aspecto Es que las letras Son azules Pero de acuerdo Aspecto Es lo mismo Como saben También puedes comprarle Lentes adaptables A la GoPro Porque ahora puedes adaptar Lentes para que tengas Mejores visiones Igual la retina Que tienes Increíblemente Porque esto Repela el agua Y ya no se quedan Las gotas Así como se quedaban Anteriormente Las GoPros viejas Que una foto Y cuando la viajas En la computadora Con una gota Ya esto Ya no pasa Con estas GoPros Asimismo La puedes sumergir Sin protector Super bien Ahora también Las basecitas Son cambiables Porque antes Esto solía Partirse demasiado Entonces Ahora son cambiables Fino Se te parte una La quitas Y la cambias O sea Bueno vamos a hacer Suas Uy Vale la niñita Y la parte de atrás Realmente Y bueno Aquí es la basecita Tú jalas esto Hacia abajo Así Ahí salió Y bueno Aquí donde va La memoria micro SD Que la vamos a poner Y su respectiva Batería Como esta Así Entonces Lo vamos a prender Lo prendemos aquí Y como dicen GoPro 10 Black No se si lo notan Y bueno Tiene su pantalla Táctil No se si ustedes Me ven allí Ahí lo pueden notar Está grabando un poco Ahí está en gran angular Porque es en foto Pero eso luego Se lo vamos a mostrar Cuando vayamos a probarla Entonces Ahora si Véanla bien Por todos los aspectos Vamos A la calle A probar Esta niñita Salimos a la calle A ver qué tal Pero el frío No está normal Uff Hace full frío Estoy tratando de buscar Un avión Donde pasen más carros A ver Qué tal es el audio Pero bueno Ahí voy grabando Con el audio Realmente De la GoPro O sea No tiene el Media Mod Es el audio De la GoPro No sé cómo se escuche Luego lo verán En la computadora Y estoy grabando Bueno yo la configure ahorita Como les dije Porque si pongo en realidad Los videos a 4K O a 5K Mi computadora Echa candela Ahorita lo puse a 1080 A 60 cuadros por segundo O a 30 cuadros por segundo O sea No pasa mucho Y está de forma lineal Como ven Yo volteo Normal Como una cámara normal Perfecta Porque tiene varios Acuérdense que anteriormente Las GoPro Solamente graban En forma gran angular Esto es nuevo Bueno De la 8 para acá Si no me equivoco Vamos a cambiar Otra configuración A ver Para que vayan viendo Más o menos Por lo menos En este modo Se fijan Dice que es la Forma lineal Con horizontal Entonces Quiere decir Cuando yo volteo la cámara Ella no voltea al momento O sea Hace como Un quiebre Para decirlo así Más o menos Lo voy a mostrar Fíjense Mira ahí Se volteó ¿Se dan cuenta De eso que se nota? Me imagino que Cuando estás haciendo Deportes extremos Es muy buena esa opción Pero por lo menos Yo la usaría lineal Para hacer los vlogs Para grabar a ustedes Porque no me gusta eso Que si yo muevo la cámara Hace ese quiebre Aquí Es lo que le digo El gran angular Esto era lo normal De las GoPro Siempre es lo que tenían Fíjense que La imagen se ve como Demasiado alargada Realmente Esto parece como Un ojo de pez ¿Qué se dice? Así Se ve como una burbuja O sea realmente Así Para grabar Vlog No me gusta Pero bueno Esta es una opción Que tiene la GoPro Tiene esta relación Superview Que es todavía Más grande Que el gran angular Pero en realidad Esto lo que hace Es como expande la imagen Entonces Yo siento que no hay Muy buena calidad Con esto Porque es lo que hace Es una imagen De 4.3 Hace crecer 16.9 Si no me equivoco Si la imagen Se ve súper más grande No me gusta realmente Pero bueno Creo que la calidad De imagen Si está brutal El audio Acuérdense que Este es el audio normal Ahora le vamos a agregar El MediaMog A ver que tal Los colores Se ven súper bien Claro Igual tengo que buscar Más configuraciones Apenas las estoy encendiendo Las estoy probando Eso hay que configurarla De acuerdo a donde estés Porque en realidad Tienes todas esas opciones Para que lo hagas Bueno Estaba buscando Dónde colocarla Porque como en realidad Es muy pequeñito Donde se agarra Tengo que buscar una base Para ver El niñito este Que tal Ahí es donde vamos a grabar Siempre AS1080 Súper bien Se ve brutal Bueno Es lo que estoy viendo yo Aquí en la camarita Ahora me puedo ver Porque yo con el iPhone No me veía Porque yo en realidad Grababa con el iPhone Al revés Para grabar Con mejor calidad Y bueno Vamos a ver el audio Con esta cosita Y estoy caminando así Para ver si se escuchan Los carros Y si se escucha mal Cómo está el audio Supongo que ahora El audio acaba de mejorar Porque Para eso Me imagino que Crearon esta cosita Adicional a la GoPro Para poder bloquear bien Para que tenga buen audio Porque realmente El Media Moxie Es para bloquear Lo hicieron especialmente Para eso Porque de resto Tú usas tu GoPro Sin eso Cuando lo vas a usar En deportes extremos Cuando la vas a usar En la calle Así es que la voy a usar Realmente A partir de ahora Así voy a grabar mis videos Con respecto a la batería Creo que fue la mejor inversión Lo que hice Porque se dice Que las baterías Han mejorado un rendimiento Pero como son baterías Tan pequeñas Y realmente Cuando tú grabas videos Le das demasiado uso A la cámara Y le exiges demasiado Las baterías Se desgasta Mira yo la saqué Con 100% Y ya tiene un 80% En lo poco que he grabado Me parece que la batería Pero no importa Tengo 4 baterías Así que es suficiente Para que cada vez Que salga a grabar Me dé muchísimo tiempo Para dedicarle Entonces bueno Eso era todo Lo que les quería mostrar Tenemos nuevo juguetico Nueva niña Espero que te haya gustado Este video De mi nuevo juguetico De mi nueva niña La nueva muñeca De este equipo De este canal Y bueno Nos vemos a la casa Que me estoy congelando No sé Cuando hacen 7, 6 grados Hace full frío Nos vemos En una nueva aventura Y no olvides Suscribirte Dejarme un comentario Y darme un like Vale que eso me ayuda Demasiado Y no te cuesta Así Manito arriba Se me cuidan Vale Se me cuidan Y si les gusta Mi contenido Compártanlo Compártanlo con su gente Que vamos a seguir Creando cosas buenas Se me cuidan Gracias por ver el video